Vamos a comenzar aplicando una base iluminadora por todo el rostro con una esponja de maquillaje Yo he utilizado la más vieja que tenía porque es una caracterización A continuación vamos a poner un jumbo de color blanco, yo he cogido este de NYX por todo el rostro Para dejar una tez blanquecina, no he puesto demasiado producto porque quiero que sea un blanquecino traslúcido Igualmente vamos a difuminar todo el producto con la misma esponja anterior Con este colorete rosa de NYX vamos a crear volúmenes en el rostro Yo me he guiado por la foto de David Bowie y vamos a marcar lo que son las facciones con este colorete Para resaltar aquellas zonas que han quedado blanquecinas he utilizado un polvo traslúcido blanco Como estáis viendo diferencia mucho más las partes y queda más definido Vamos a seguir con el colorete rosa y ahora vamos a trabajar los ojos Yo he cogido una brocha bastante grandecita porque lo que quiero es algo muy difuminado como tiene David Así que veis es algo como sombras más que nada Con el Wonder Pencil de NYX voy a dibujar lo que son las líneas que hacen la gracia del maquillaje Y he utilizado este lápiz porque es el que me guía y no marca demasiado las líneas Con un aquacolor en color rojo en este caso es de la marca Grimas Vamos a dibujar pues a rellenar de los tonos correspondientes el rayo este que tiene de Big Bowie Ahora con otro aquacolor en tonos azules vamos a seguir dibujando este rayo Como veis está como perfilado en azul no son líneas nada gruesas Y para terminar con el rayo he seleccionado este BB Bright en azul Porque hay una diferencia de tonos azules en el rayo Y bueno para enfatizar esos tonos he cogido este producto David en este look tiene las pestañas muy marcadas Así que yo voy a seleccionar esta máscara de pestañas y voy a aplicar bastante cantidad Para conseguir el efecto Para los labios he seleccionado este lingerie de NYX Es el tono corset y lo he puesto para borrar un poco el labio Al igual que hace David Bowie en el look Llega Halloween y David Bowie sale de la tumba convertida en zombie Y para ello vamos a seleccionar esta paleta de NYX Y bueno pues he utilizado los tonos marrones en este caso para las cuencas de los ojos En marrón y luego con un pincel más preciso he cogido el negro Para dar un poco todavía más de profundidad y conseguir esos degradados Para los labios he cogido este hombre lipduo de NYX y la parte negra Para dar profundidad a los labios sobre todo en las comisuras Y bueno pues dar ese aspecto de putrefacto Luego con un pincelito lo que hacemos es difuminar y aplicamos también esas sombras marrones y negras Que había cogido para los ojos Y la aplicamos un poco para integrar todo el producto Y para resaltar ese aspecto demacrado vamos a seguir contorneando el rostro con tonos marrones Volvemos al acuacolor rojo y vamos a aplicar algunas goteras de sangre por el labio y un poco por la nariz No olvidéis oscurecer el rayo con algunas sombras negras ¡Suscríbete al canal!